Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy presenta el segmento Despertando Hacia el Poder. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada terapeuta Rosana de León, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema ¿Cómo se expresa en mi vida una sexualidad reprimida? Rosana, buenas tardes. Bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias nuevamente a todos por la invitación y poder hablar de este tema súper importante, creo yo. Es uno de los temas, pues, que más se necesita hablar, más se necesita expresar y que muy pocas veces nos atrevemos a hablar. Entonces, pues, cuando hablamos con Judit de hablar de este tema fue como, sí, es necesario, ¿verdad? Hay mucha gente que lo necesita, que tiene muchas dudas, que tiene muchas preguntas. Entonces, pues, creo que es algo que de verdad se necesita y lo tenemos que hablar, lo tenemos que. Claro, yo creo que cada vez más se activan sexualmente más rápido hombres y mujeres, no lo estamos haciendo desde una forma responsable, sin educación, sin mayor orientación fidedigna, más vemos a la sexualidad como algo de lo que no hay que hablar, menos en una radio, y si se habla, se habla voz bajita, y uy, no, 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 qué van a decir. Entonces, empezamos desde pequeños a absorber información negativa de la sexualidad, tan así que para la misma higiene, tú ves cosas que se están haciendo que no corresponden, las mujeres que padecen de infecciones urinarias con frecuencias, desde la higiene que están teniendo a la hora de ir al baño, a la hora de tener relaciones, los hombres también, si no están circuncidados, la higiene desde bebés, desde niños, que se les debe enseñar de cómo lavarse, que si te tocas, eso es un pecado, que eso es sucio, que se le va a caer la mano, que si la masturbación, no, 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 Dios me guarde, ok, que la digan de los hombres, pero una mujer que haga eso, no al infierno, ¿verdad? Entonces, se le ha dado mucho tinte de oscuridad, de sucio, de pecado a este tema. Sí, exacto, es muy cierto lo que tú dices, y también pues, pues como que empezando por el tema más importante que es como lo que yo manejo, ¿verdad? Y las emociones, ¿verdad? Es muy importante todo lo que tú hablas, digamos, acerca de la limpieza, pues obviamente cuando son bebés y los niños son circuncidados y todo, es importante, pero también es como, pues, dependiendo de dónde lo veas, como pasa a segundo plano, porque obviamente todo tiene que ver en relación qué es lo que se está viviendo, por ejemplo, la familia, la mamá, en caso de ser un bebé, en el caso de una niña pequeña, por ejemplo, digamos, el que se pueda, digamos, estar teniendo una infección urinaria tan temprana de edad, todo esto tiene también que ver con todo lo que se vive en el ambiente, ¿verdad? Familiar. Claro. Y yo creo que es importantísimo como que empecemos a diseccionar este tema, porque es como súper amplio y súper lindo, la verdad es que, aparte de, o sea, estaba súper encantada de poder hablar de esto, ¿verdad? Porque... Sí, me encanta, me encanta porque como tú dices, es tan amplio, pero es tan básico que si las cosas básicas como las que yo mencioné las atiendes ya con miedo, con sentimiento de culpa, ¿cómo vas a atender cuando ya estés pensando en casarte y llegas virgen al matrimonio y hasta ahí activarte sexualmente? O si eres de los que va a experimentarse sexualmente antes de llegar al matrimonio. Entonces, esas son cosas que son, es que son tan elementales, Rosana, que tú dices, si lo elemental lo ves con tanto pudor, lo mero, mero. Ya no lo logra uno ver. Te retuerces, sí, te retuerces. Exacto, entonces yo creo que lo más importante es como que lo veamos como algo supernatural, ¿verdad? O sea, inicialmente creo que cuando pensamos en sexualidad, inmediatamente nuestra mente se va a una imagen corporal, a lo atractivo a veces de la mujer, porque sabemos que en nuestra actualidad el cuerpo de la mujer es como más explotado, ¿verdad?, que el hombre. Entonces nos vamos como a esa parte física, ¿verdad? Pero obviamente integra muchas, muchas, muchas otras cosas la sexualidad. Y creo que también es como base empezar como desde dónde pensamos que empieza la sexualidad, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos la idea de que la sexualidad inicia a cierta edad, lo relacionamos obviamente con la genitalidad, básicamente, ¿verdad? O sea, no nos cabe en la cabeza pensar que la sexualidad puede ser otras cosas de las cuales voy a estar hablando, ¿verdad? Entonces es desde dónde inicia, ¿verdad? Dónde inicia la sexualidad. Y pues Laura Gutma dice que la sexualidad inicia desde que nacemos. Somos inherentes a la sexualidad. Somos inherentes, sí. De hecho, pues obviamente se vive desde otro punto de vista, ¿verdad? Obviamente estamos haciendo a un lado esa parte genital, ¿verdad? Pero sí que el sexo, o la sexualidad más bien, no el sexo, la sexualidad es una fusión. En realidad, ¿qué es eso, verdad? O sea, el pensar al final, verlo como concepto, como tal, como sexo. Pero si lo miramos como sexo, es la unión de dos personas, ¿verdad? Entonces, la sexualidad como tal es una fusión. Algo que nos, pues obviamente hace uno. Y en realidad ahí es donde empezamos a vivir la sexualidad en nuestra primera infancia, desde que somos bebés, desde que salimos del vientre de nuestra madre. El tener ese contacto, ¿verdad? De caricias, de miradas, de olores, en donde muchas veces los bebés pasan, pues inadvertidos, ¿verdad? Que existe eso, ese contacto. O sea, ¿cuántos bebés a veces, pues por decisión de la madre, son rechazados? Y no tienen ese contacto de caricias, de tocar a mamá, de sentir el olor. Entonces, pues obviamente, si lo vivimos desde pequeños, pues nos va a hacer falta durante toda nuestra vida. Y a la hora de empezar a vivir, por ejemplo, en una adolescencia, que es donde empieza a despertar un poco más esta situación hormonal, pues entonces puede ser que esa persona que le hizo tanto falta, ese tocamiento, esas miradas, ese olor, pues vaya a buscar en cualquier persona que le den eso que hizo falta. Entonces, si lo vemos desde ese punto, o sea, tenemos que empezar a nutrir la sexualidad desde tan pequeña edad. ¿Cómo se refleja cuando eres adulto que no fuiste tocado, o sea, desde la caricia positiva? Pues pueden haber muchísimas formas, ¿verdad? Pero una de las que más podría notarse es, por ejemplo, alguien que está teniendo relaciones sexuales promiscuamente, ¿verdad? O sea, que necesita tener ese contacto con una persona, pero no me nutrió, ¿verdad? Entonces también busco en la otra persona, pero tampoco, porque obviamente lo que estoy buscando es una caricia, pero desde lo más tierno, desde el ser, pues obviamente, acariciados por mamá. Claro, no es solo el toque físico, es la caricia de la mirada, la caricia de la voz, la caricia del abrazo, la caricia de la palmadita, o sea, todo eso. Todo eso, ¿verdad? Es la caricia. Exactamente. Entonces, es una de las formas que tenemos que empezar a ver, ¿verdad? O sea, de inicio, pues cuando yo estaba empezando a estudiar todo esto, pues nunca me había pasado por la mente que en realidad la sexualidad empieza desde ahí. O sea, uno siempre lo asocia a la adolescencia, el despierto de las hormonas o las personas un poco mayores, los jóvenes adultos, ¿verdad? Pero el inicio de las relaciones sexuales. Pero no más allá de eso, ¿verdad? Y es súper, súper importante. Yo creo que ahí es donde está la base. La base es la caricia. El contener, el acunar, el estar presentes, ¿verdad? Entonces, ahí sí que viene como a unar un poco todo, ¿verdad? O sea, el que para los padres de familia tenemos un rol muy importante. Y sobre todo lo dice Laura, lo dice Enric, que tenemos el poder de las madres, ¿verdad? Hay una conferencia de Enric en YouTube que se llama El Poder de las Madres donde habla de todo esto, que en realidad es súper... Tenemos ahí sí que el poder de la mujer, ¿verdad? Que tenemos la opción de cómo construir una vida, pues obviamente un poco más libre, más tranquila y no pues obviamente estar llenándolos de muchas toxicidades que de pronto pues obviamente las hacemos inconscientemente, ¿verdad? Pero que se las pasamos de generación en generación, ¿verdad? Y pues hablar, o sea, de la sexualidad es un tema que está súper tergiversado, mediatizado, recontrafilosofado. Satanizado. Satanizado y todo lo sado, ¿verdad? Entonces es como que, pues no es un tema, como a veces dicen mucha gente, de tocar con pinzas o de que solo con ciertas personas se puede tocar, sino es como pues obviamente abrirse y compartir ideas, ¿verdad? Porque obviamente siempre pensamos que a la hora de conversar sobre uno de estos temas es como, bueno, tengo que imponer mi forma de ver las cosas, ¿verdad? El querer tener la razón de algo. Pero es nada más como abrirse a qué es lo que las demás personas piensan, a lo que yo puedo pues obviamente aportar, ¿verdad? Y que pues así nos vayamos construyendo poco a poco. Entonces es de lo más básico, ¿verdad? Hay muchas condiciones que pues obviamente mantienen la sexualidad, ¿verdad? O sea, hay pues obviamente creencias, es la base de todo, ¿verdad? O sea, de lo que creemos, de las cosas. Pues obviamente tiene una importancia biológica, tiene una importancia psicológica también. Pero el integrar todas estas áreas, ¿verdad? Es lo que va a hacer que nuestra sexualidad sea como más fuerte y como más estable y que lo podamos comprender desde lo más profundo. Entonces, esa vinculación de lo afectivo es como que la base, ¿verdad? Si ponemos, si estuviéramos construyendo una torre, un castillo, pues creo que eso sería como lo primero que tendríamos que revisar si tenemos algún problema con respecto a la sexualidad o referente a, ¿verdad? Porque siempre asociamos más cuando estamos en esta búsqueda de conocernos un poco más, de conocer nuestra biología. Pues a veces se me acercan personas que me dicen, bueno, yo es que escucho bastante el programa de Carolina y he aprendido un montón de cosas y pues ahí se van nutriendo. Pero también es importante empezarlo a ver desde dónde pues que empieza un síntoma o un trastorno o una situación conflictiva, ¿verdad? Entonces, hablar de sexualidad también es hablar de un poder infinito, un poder creador, ¿verdad? Es decir que, pues obviamente si la sexualidad no existiera, no estuviéramos nadie. Da la vida, sí, a través de eso venimos. Exacto. Entonces, lo podemos también conceptualizar y ver como esa fuerza creadora, como esa fuerza que nos mueve, ¿verdad? Que nos mueve a hacer ciertas cosas que de pronto pues no solamente se van a expresar con el acto sexual, ¿verdad? Y hay una frase que me gustó mucho que dice, o sea, la sexualidad es una forma de expresión y el acto sexual es el mensaje. Es decir, todo lo que pasa en el acto sexual puede tener muchos mensajes como hablar de que una gripe tiene un mensaje, ¿verdad? O sea, digamos, la gripe tiene un mensaje, la alergia tiene un mensaje, cualquier síntoma. Igual así lo podemos ver, como que también el acto sexual nos trae un mensaje. Y ahí podemos empezar a ver dónde están nuestras carencias, dónde están nuestras faltas de afecto de alguna manera. Entonces, todos venimos pues obviamente de una culminación sexual, si no nos tuviéramos, ¿verdad? Como te decía. A menos que sea una inseminación artificial que, pero igual fue una... De alguna manera, ajá, es también una forma de construir sexualmente, solo que artificialmente, pero también es parte de, ¿verdad? O sea, tuvo que haber un movimiento de personas, de deseos y de muchas cosas. Entonces, ¿qué...? Pero regularmente cuando pensamos en esto, o sea, en el decir, bueno, o sea, vengo de un acto sexual, mis papás, ya sea que se amaran o fuera una noche de copas. De copas, como dice la canción. Sí, exacto. O sea, venimos de ahí, pero ¿qué pasa a veces cuando nos preguntamos o más bien visualizamos? Yo lo veo mucho en la televisión, o lo veía más antes, que, por ejemplo, habían adolescentes platicando de... Ah, o por ejemplo, y entraban a la casa y encontraban a los padres teniendo relaciones sexuales y era como... Uy, no, qué asco. A los adolescentes pensar que sus papás tengan relaciones. Pero no solamente a los adolescentes. Y a los abuelitos, ahí ya cálcélales. Sí. Porque para los ancianos ni se les ocurra. A los abuelos, uh, no, no. Eso es de la gente joven. Y cuando tú sos papá, dices a la gente joven, no, señora, a usted no le toca. O sea, ¿a dónde lo querrás ver? Nunca queremos que la humanidad tenga sexo. Exacto. Entonces, pero digamos, cuando lo visualizamos así, yo lo preguntaba en mis redes hace poco. O sea, ¿qué pasa si ustedes se imaginan ver o encontrar a sus papás teniendo relaciones sexuales? Mucho silencio. Puros gríos. Algunas personas me decían, ah, pues sería bonito, porque, o sea, me gustaría saber de que ellos todavía se aman y que no sé qué. Pero bueno, ya es también, tenés otra forma de ver las cosas. Pero regularmente, o sea, pasan, no, o sea, qué asco, ¿verdad? Entonces, desde la forma en que vemos. O sea, es como para todos que se pregunten, o sea, ¿qué pasaría si encontraran a sus papás teniendo relaciones sexuales? ¿Qué piensan? Desde ahí se pueden autoindagar y empezar a conocer qué creencias hay respecto a la sexualidad. Eso es normal. Ajá. Tú lo ves como algo normal. Claro, eso es normal. Pues ni modo. Ajá. No me van a pedir permiso. Eso es normal. Exacto. Pero tú lo ves así y muchas personas posiblemente, ¿no? O sea, lo vean como algo, ¿no? No es ya a cierta edad, ¿no? O qué sé yo. ¿Verdad? Entonces, es como una forma de conocerse. Hablar también de sexualidad, creo que es importante que, bueno, así como hablábamos, es muy amplio, pero es importante que también demos como un vistazo a la historia de la humanidad, ¿no? Y parte de nuestra historia es también, y sobre todo, pues nuestra cultura, que está más ligada a la cultura judio-cristiana, o al cristianismo, siempre, pues, estamos bajo la tendencia de lo que nuestras religiones dicen, ¿verdad? ¿Qué es bueno o qué es malo? Y, pues, obviamente, no nos podemos ir más que a donde inició todo, al Génesis, ¿verdad? A Dan y Eva, nuestros grandes representantes ahí de esa parte muy importante que también tenemos que observarlo y empezarlo a ver desde ese punto, ¿verdad? O sea, vemos, ahí es donde inicia el famoso pecado original, ¿verdad? Entonces, regularmente, nosotros lo vemos como cuando observamos esta historia que estábamos en el paraíso, ¿verdad? O sea, estábamos cerca de Dios, junto con Dios, creábamos, estábamos felices y contentos, y estábamos unidos, que creo que es lo más importante que podemos destacar de esta historia, es que vivíamos en una unión completa, es decir, no existía, obviamente, la separación. Y a la hora de que, pues, obviamente, se come del fruto, del árbol del conocimiento, como le llaman, ¿verdad? O sea, de alguna manera, hacemos como una separación y entramos en la dualidad, ¿verdad? Separamos polaridades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A Dan y Eva se ven, después de comer el fruto prohibido, y se ven desnudos, ¿verdad? Y entonces, al verse desnudos, obviamente, se sienten avergonzados, y al sentirse avergonzados, obviamente, se juzgan, ¿verdad? Uno contra el otro, y ahí empieza, pues, toda nuestra historia, ¿verdad? O sea, pasa por ese motivo, ¿verdad? O sea, al verse desnudos. Regularmente, yo lo veo, a veces, cuando voy al gimnasio, todo mundo con mucho pudor, cambiándose, pues, obviamente, no estoy diciendo que todo mundo se empelote, y que... Hay personas que no tienen ningún problema. Sí. Hay personas, exacto, pero hay unas, pues, por ejemplo, de que se tapan mucho, tienen mucho pudor, por el mismo hecho de todo lo que hemos escuchado, ¿verdad? O sea, verse desnudos. O sea, a Dan y Eva se pusieron su hoja ahí grande de pacaya, o no sé de qué, ¿verdad? Pero, digamos, se encontró con esa parte del pudor, de la vergüenza. Y el doctor David Aaron Hawkins, que habla en su libro Trascender los niveles de conciencia, pues, obviamente, en todos sus libros, siempre tiene el mapa de la conciencia que él ha hecho, o que hizo, más bien, donde habla sobre cuáles son esas emociones y cuáles han sido las... Sí, las emociones más bajas y las más densas, las que hacen que nuestra biología se enferme. Y una de las más bajas es la culpa y la vergüenza. Entonces, obviamente, si nos sentimos avergonzados, culpabilizados por alguna situación, y en ese caso, hablando específicamente de esta historia, asociado a, pues, obviamente, vamos a vivir nuestra sexualidad desde ese punto, ¿verdad? Desde lo más bajo. Y no lo vamos a vivir desde una forma, pues, obviamente, con disfrute, ni con goce, ni con alegría, ni con amor. Si no lo vamos a vivir con culpa o con vergüenza. Y entonces, también es una forma de como que empecemos a voltear a ver hacia adentro y que veamos cómo es que en realidad lo estamos viviendo, ¿verdad? O sea, es vergüenza. ¿Qué es lo que me da vergüenza? Pueden ser muchos factores para cada una de las personas, algo diferente. Pero sí es como que observarlo, pues, obviamente, desde esa parte, ¿verdad? Y pues que, obviamente, también, ¿ves? Tan mal se ve el sexo que igual en nuestra, digamos, en la religión o en los libros sagrados se habla, por ejemplo, de una virgen, ¿verdad? La inmaculada, que, pues, obviamente, Jesús tenía que nacer hasta de una virgen porque tan mal se ve el sexo desde ese punto, ¿verdad? Entonces, también le damos como mucho, mucha importancia al papel de la virginidad. Y no por eso yo estoy hablando que, pues, obviamente, todas las chicas vayan y libérense porque, obviamente, tiene que pasar por un proceso de maduración en su etapa porque, obviamente, aunque sean adolescentes, tienen que tener un proceso de maduración para saber dónde están las consecuencias también. Pero sí que le ponemos mucha importancia a esa parte, ¿verdad? Y yo sé que nuestro cuerpo es algo muy importante y, como lo dicen en civilizaciones, también es el templo, ¿verdad? Del espíritu es que nos lleva, que lo tenemos que cuidar, pero también le estamos dando como demasiada importancia a esa parte. No, y si se va a hacer lo importante, aplica para hombre y para mujer, pues. Exacto. O sea, lo mismo que se le exige a ella, debería de exigírsele a él. Sí, pero, obviamente, en nuestra cultura está más visto que la mujer es la que tiene que estar inmaculada, ¿verdad? Entonces, en realidad, el vivir la sexualidad con inocencia, o sea, porque en realidad, digamos, verlo de ese punto, creo que es lo que nos va a ayudar a estar como estables, ¿verdad? Cuando uno está desde la inocencia, pues no hay, no existe la vergüenza, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con los niñitos? Yo me miro con mi nena de cinco años, que bien puede estar desnuda a la par de otra niña, otro niño, y pues no tienen ningún pudor de que, que, ay, me está mirando, que, ay, no, que feo. No tienen nada que esconder. Ajá, eso es malo. Entonces, pues igual, si nosotros lo viéramos desde ese punto de vista, desde la inocencia, podríamos cambiar mucho, mucho, mucho toda nuestra situación de vida, ¿verdad? Porque obviamente es parte importante y es un medidor también la sexualidad como para poder entrar en la profundidad de nuestros traumas y todas las cosas que tenemos, ¿verdad? Entonces, hay creo que muchas preguntas importantes que nos debemos hacer, como por ejemplo, ¿qué significa el sexo para mí? ¿Verdad? Pues regularmente son cosas que no nos detenemos a ver, ¿verdad? O sea, para mí, no para la sociedad, ni para mi papá, ni para mi esposo, ni para mis hijos, ¿qué es lo que en realidad significa? ¿Verdad? Es importante, lo veo como algo que, pues, no necesariamente lo necesito, no lo necesito. es como hacerse esas autoindagaciones que son súper, súper efectivas para conocerse un poco más. Y no hay respuestas correctas ni incorrectas, es solo para ponerme frente a mis creencias. Exactamente, buenísimo que lo, que lo mencionas, porque, o sea, a veces pensamos de que el hacernos una pregunta como que tenemos que tener la respuesta correcta de 100 puntos, ¿verdad? Y no es así, sino es en realidad conocerse. Ok, hay respuestas buenas y malas, o sea, no, solo hay respuestas de dentro de uno que valen solo para uno. Exacto. Otra vez, por ejemplo, ¿es importante el sexo para el ser humano? Porque a veces también lo vemos como esa parte, o sea, es nada más importante el sexo como un factor de reproducción, ¿verdad? Es como para preservar la especie humana, pero por favor, o sea, somos millones de personas y no somos como el tigre de bengala que se está extinguiendo. Es decir, que no solamente... No va por ahí la especie humana. Exacto. No solamente es por preservación, sino tenemos pues algo que en realidad necesitamos como que se fusione. Si lo volvemos a como a recapitular, es esa parte donde estamos en el paraíso de estar junto con Dios, en esa unión y de alguna manera pues decidimos estar separados, ¿verdad? Esa separación, son las dualidades. Entonces, obviamente es como volver a integrar, volverse a integrar y así pues obviamente fusionar esas polaridades, nuestra sombra con nuestra luz, pues esas cosas que no queremos ver. Mira, Rosana, y la importancia en mi respuesta tiene que ver con mis creencias. O sea, si vengo con decreencias limitantes, súper castrantes, yo voy a decir que el sexo es lo mínimo y literalmente para procrear y para de contar todo lo que tiene que ver con la palabra placer que también está muy asociada a la genitalidad, nada más. Cuando placer es hasta que te hagan piojito, acostarte cuando una siesta, oye una canción bonita, o sea, todo eso produce probar algo que sabe rico en tu boca, eso es placer también. Entonces, esa importancia del sexo para mí está íntimamente ligada a la primera pregunta. Fusionalísima, ¿verdad? O sea, todo ahí nos va a revelar esas ideas que de pronto pues inconscientemente las hemos adoptado y sí, o sea, el 99.99% o sea, va a ser así, o sea, digamos, todo lo que hemos escuchado, todas esas programaciones que hemos tenido. las personas que vamos a irnos por los que están unidos, bendecidos y que ya están bien vistos socialmente, de las 100 veces que tenemos relaciones sexuales, ¿cuántas son para procrear? Las menos, las demás son para placer, entonces, es importante el sexo para el ser humano, porque ahí se podría hasta dividir tu pregunta, si es solo, si está en pareja, son respuestas diferentes, porque incluso en pareja, para uno de ellos puede ser muy importante y para el otro no, ¿cómo combinan? ¿cómo hacen un buen match para que la cosa vaya equilibrada? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? Sí, yo pienso que es como obviamente ser honesto con uno mismo, ¿verdad? O sea, y saber exactamente qué es lo que uno quiere, ¿verdad? Porque en ese caso, digamos, por ejemplo, que tú planteas, obviamente puedo estar viviendo yo mi vida y digamos, como una persona individual y ser súper feliz en mi sexualidad, ¿verdad? Y no por eso, porque ande con una persona y con otra, sino porque yo lo disfruto desde esos momentos que tú dices, o sea, desde tu misma persona, tú misma te puedes también pues dar placer con pequeñas cosas, ¿verdad? No solamente con la genitalidad. Entonces, es como parte y bueno mencionarlo también. Bien, ¿por qué, por ejemplo, no se tiene sexo? Porque hay muchas personas. ¿Por qué no se tiene sexo? Porque no tengo sexo, por ejemplo, o sea, para muchas personas también es muy importante. Cuando viene en pareja, digamos, lo he escuchado y me lo han comentado, es que se nos acabó la llama, ¿verdad? Se nos acabó. Entonces, no hay forma que lo podamos reintegrar y entonces preguntarse ¿por qué en realidad? ¿Dónde se acabó? ¿Dónde se acabó? Y siempre voy a la misma pregunta desde cuándo es que empieza todo esto, ¿verdad? Siempre tiene que haber un factor en el ambiente que va a condicionar que estas situaciones se den, como cuando se nos da un dolor de cabeza. Entonces, lo mismo es, o sea, ¿qué es que está pasando? ¿Por qué en realidad no lo estoy teniendo? Si para mí es importante. Entonces, ¿por qué no lo estoy teniendo? Puede ser una respuesta tan simple como ¿por qué no tengo pareja? Pero, ¿por qué no tengo pareja? Podría ser una de las respuestas que mucha gente me diría, ¿verdad? Es que en realidad no tengo pareja. Pero también no es ninguna una limitante. O sea, digamos, el no tener una pareja estable, digamos, si lo queremos llamar pareja como tener un noviazgo, tener un esposo, una esposa, sino también es un factor que a veces nos limita por las mismas creencias, ¿verdad? O sea, como dice Enrico, o sea, no existe ni sexualidad buena ni mala. o sea, la sexualidad es dependiendo de lo que nosotros creamos y lo vivamos conscientemente y honestamente. Porque hay muchas, muchas cosas, pero creo que me voy a adelantar, entonces, para después. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ah, bueno, con esto de ¿por qué no tengo sexo? Y a veces surge el compararse, a veces entre amigas, uno, ay, que sí, que yo todos los días, que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, uno se pone a pensar de pronto y yo solo una vez al mes. Entonces, en comparación a quién también me estoy, o sea, a quién me estoy comparando, ¿verdad? Puede ser que para esta pareja sea, pues, una vez al mes les sea funcional y sea lo necesario y están contentos y felices, pero siempre es todos los factores que nos rodean que también nos empiezan a afectar, ¿verdad? Nos afectamos nosotros mismos, ¿verdad? Porque obviamente no es nadie que te está afectando. ¿Cuántas veces, por ejemplo, esto, ¿verdad? Se dice que es normal tener sexo, ¿verdad? No hay normalidad. No hay normalidad, o sea, para cada uno. Para que la pareja esté bien, eso es normal. Exacto, puede ser una vez al año o todos los días. y también qué tan importante es para, pues, como grupo, como región, como comunidad, como familia, qué tan importante es, ¿verdad? O sea, siempre el evaluarnos que pensamos acerca de la sexualidad. Porque regularmente es lo que tú decías al inicio, o sea, lo vemos como algo sucio, pecaminoso, shuko, no se puede ver, o sea, no se puede observar. No, ¿verdad? O sea, es malo hablar de eso porque las personas que hablan de sexo son esto o las que dejan de hablar son esto. Entonces, tenemos como mucho miedo a todo lo que las demás personas dicen, ¿verdad? O sea, siempre, siempre está ese factor, ¿verdad? O sea, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir si yo hago esto? Entonces, es como ser, pues, obviamente lo mismo o con mucha honestidad qué es lo que yo pienso y expresarlo desde esa manera, ¿verdad? Y no por eso quiere decir expresar volveme promiscuo, ¿verdad? Existe, por ejemplo, la sexualidad con amor y sin amor, ¿verdad? Que es algo también de las preguntas que estuve ahí lanzando en redes. O sea, ¿qué pensaban? Hay gente que me comentaba, pues, yo pienso que, o sea, existe sexualidad en ambas partes, ¿verdad? O sea, ahí disfrute tanto si hay amor como si no hay amor. Obviamente que cuando hay amor existe una fusión más grande, ¿verdad? Y creo que es eso como el volver otra vez, lo que dice Eric, volver otra vez al paraíso, volver a sentirse unidos, esa unión de polaridades, esa unión de sombras y de luz. Entonces es como volver a entrar, pero obviamente que se disfruta, igual si no hay amor, ¿verdad? Puede ser una pareja que de pronto tuvo mucha química y hubo un encuentro y pues se disfrutó, como también puede ser que sea una pareja de muchos años, ¿verdad? Entonces, verlo también desde ese punto de vista qué es lo que pienso, ¿verdad? O sea, qué pienso de una persona que de pronto tuvo un encuentro con alguien y de ahí lo dejó. Siempre existen esas ideas, ¿verdad? O sea, para cada uno va a ser diferente, o sea, digamos, lo veo mal, lo veo bien, qué está bien, qué está mal, o sea, para todo es muy relativo, ¿verdad? El hablar de esa parte. Y pues obviamente que siempre lo vemos y lo estamos hablando desde la parte de la virginidad, ¿verdad? Que obviamente solo se puede tener sexo en el matrimonio, ¿verdad? Es como asociar sexo igual al matrimonio y no necesariamente porque a veces igual, o sea, digamos, pasa lo contrario, ¿verdad? Que cuando estamos en matrimonio es como mucho chiste, creo yo, y que se habla, ¿verdad? El decir, bueno, a veces cuando se ha tenido relaciones sexuales antes del matrimonio hay más frecuencia, hay más esa como picardía, erotismo y todo y cuando hay matrimonio pues de pronto todo se acabó, ¿verdad? Y entonces también es evaluar, o sea, que en realidad, era parte de lo prohibido y ahora que ya estamos casados ya como que ya no hay nada que conquistar, ya está dado todo por hecho y entonces tal vez eso hace que quemarme ese Muchos factores, ¿verdad? Toda esa chispa. por ejemplo, de empezar una nueva vida, de pronto una nueva casa, las deudas y todo, ¿verdad? O sea, todo tiene que ver. Todo suma. Todo suma, ¿verdad? Y es como voltear a ver eso, o sea, en realidad, o sea, ¿qué es todo lo que me está estresando para que en realidad pues esa parte también que es importante para el ser humano esté como mermada o apagada, ¿verdad? Por completo. Entonces es como si yo lo observo, obviamente, que es porque tengo muchas deudas y porque en realidad, digamos, soy, por ejemplo, en la parte de un hombre, el único proveedor y de pronto se siente como que él es el que lleva la carga y ve a su mujer de pronto como, bueno, o sea, se está aprovechando, qué sé yo. Entonces es como que se vea y que de alguna manera pues se integre. Todo es pura integración, ¿verdad? Porque obviamente es comunicarse, hablarlo, expresarlo, decirlo y que lleguen a un acuerdo si en realidad se tiene pues toda la idea de seguir en un, en vivir como matrimonio, ¿verdad? Hay muchos motivos por los que no se pueden tener sexo, ¿verdad? O sea, digamos, hablando de un matrimonio o de una pareja, o sea, por salud también. Puede ser, pero también es como verlo desde ese punto desde que, bueno, si la salud está afectada, ¿qué es lo que en realidad me está pasando? ¿Le está pasando a esa persona o a la pareja? Porque muchas veces puede haber algo que le pueda estar afectando en conjunto, ¿verdad? Pero obviamente que va a ser siempre la persona que está manifestando un síntoma, ¿verdad? por motivos, por ejemplo, de que se ve como lo mismo, ¿verdad? Se ve algo sucio, hay personas que, por ejemplo, bueno, tenía una amiga, en realidad, que me decían, no, es que no me gusta, pues obviamente mi cuerpo, y no, o sea, el poder desnudarme enfrente de mi esposo es para mí algo muy, muy difícil. Entonces, también, no solamente es que se va a manifestar en la sexualidad, pero es que hay que ir a ver a la profundidad, entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en realidad con ella para que su cuerpo no, ella no se sintiera cómoda, ¿verdad? No se sintiera, pues, libre de poder expresarse con su pareja. Puede haber sido muchas cosas de la niñez, de que, de escuchar que si el cuerpo es lindo de esta manera o no. Solo si eres 90, 60, 90, puedes hacerlo. Exacto. ¿Cuánta mujer lo hace con las luces apagadas? ¿Bajo las sábanas? Solo con, ajá, exacto, y no digamos, pues, obviamente, hablando de otras culturas que, por ejemplo, se colocan el velo, ¿verdad? Encima del cuerpo y no puede ser tocado el cuerpo de la mujer. Antes, antes que hasta tenía un agujero la sábana porque solo así era, o sea, hemos avanzado. Ya se ha avanzado, ya se ha avanzado un poco. Sí, exacto. Entonces, si hay que, es un motivo de indagaciones, por ejemplo, de que en una pareja, luego de ciertos años, o incluso ni siquiera años, pues a veces han recién casado solo, la fugacidad de la luna de miel, dos, tres meses y luego pues obviamente se apaga. Muchos factores, por ejemplo, igual un embarazo, tal vez incluso antes de, ¿verdad? Obviamente la mujer también va a estar en otras condiciones, algo que de pronto fue un, hasta un matrimonio forzado por ellos mismos, no es que los fuercen, digamos, de afuera, aunque obviamente sí invaden las creencias, ¿verdad? En que no, o sea, cómo vas a seguir tu vida sola. Un matrimonio forzado puede ser, tenemos 10 años de ser novios, toca casarse. No toca casarse, si no me quiero casar con esa persona, no toca nada, o sea, no me caso. Pero ya, ya te sientes como con la culpabilidad, ¿verdad? Y ahí empieza la culpabilidad de que, no, si ya, ya tenemos los dos cuarentas y cómo la voy a dejar sola en el caso de hombre o qué sé yo, ¿verdad? O sea, hay muchos factores. Hace poco igual, escuchaba a alguien que decía, o sea, recién acababa de morir su papá, por ejemplo, y yo sentía como que mala onda dejarla, ¿verdad? Entonces, es como eso, ¿verdad? O sea, sentirse culpable, lástima, y al final hacer algo que no quieres hacer, que obviamente va a arrastrar toda tu vida un montón de consecuencias. Y lo vas a hacer, vas a terminar lastimando aunque no quieras lastimar. Sí, ahí sí que al pasar los años siempre surge algo, ¿verdad? Y pues obviamente esta persona estaba conmigo porque tenía ahí un inconveniente. El ver y evaluar en realidad, por ejemplo, cuando no se quiere tener sexo porque no hay deseo, ¿verdad? O sea, a veces pasa también que no tengo ganas, pero es que lo tengo que hacer porque si no mi esposo se va a buscar a alguien más, ¿verdad? o no tengo deseos porque por alguna razón, ¿verdad? Entonces igual, es como, bueno, en realidad, ¿qué es lo que, eso que tanto le gustaba a alguien de una pareja dejó de gustarle, ¿verdad? O sea, lo dice mucho también en el Instituto de Enrique Corbera, o sea, en relaciones de pareja o en relaciones sobre todo, ¿verdad? O sea, digamos, esa parte de que cuando se unen dos personas, obviamente, hubo algo que te atrajo, algo que en verdad te gustaba, ya sea físicamente o intelectualmente, algo que la persona hacía o que te decía que obviamente hubo esa conexión química, energética o como lo querramos ver que hizo que nos llamáramos la atención, pero regularmente eso que tanto nos llamaba la atención son los motivos más frecuentes por los cuales se separan las parejas, ¿verdad? Entonces es como, obviamente, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo estoy necesitando de esa otra persona? Claro, que primero me deslumbra y después me es motivo para rechazar. Exacto, de alguna manera, pues de pronto ya lo llené y ya lo logré superar y entonces yo lo veo como, ay no, ¿verdad? Entonces es como esa pregunta, o sea, en realidad, si no estoy teniendo deseos de tener sexo, ¿por qué razón es que empezó a no gustarme de esa persona para que yo no tenga deseos, ¿verdad? ¿Es un miedo? ¿verdad? Es un miedo al rechazo, por ejemplo, porque a veces es el que, o el miedo de estar sola, ¿verdad? Miedo de que, por ejemplo, si yo dejo de tener sexo con mi pareja, aunque yo no quiera, me va a abandonar, ¿verdad? Porque no tengo un trabajo, porque tengo un hijo, ¿verdad? Siempre las, como las excusas, le llamo yo de alguna manera o los motivos por las que las personas dicen, ¿verdad? O sea, que no pueden dejar de tener, pero en realidad, o sea, si lo están haciendo con una forma, pues obviamente de rechazo y van a tener obviamente algún síntoma de pronto que les va a venir a afectar y entonces es como, pues evaluarse si en realidad se quiere estar o no. Ya que lo has mencionado en repetidas ocasiones hasta ahorita, Enrique Corbera, tenemos material para compartir de él hoy en Facebook, este link donde pueden accesar el material de él y también si lo quieren vía WhatsApp porque así se les facilita más, 55 11 98 90. Pongan la palabra contenido por todo el mensaje para que Judit pueda ubicarlos rápido, se ubique rápido y pueda mandarles de vuelta vía WhatsApp también el link. Exacto, buenísimo. Ese artículo es maravilloso y es muy, es corto y es algo bien fácil de comprender, así es de que creo que les va a ser súper recomendado. Ahí incluso hay una, hay un video también como una media hora de Enrique que también es de buscarlo en YouTube, se llama, creo que la sexualidad o en pareja o algo así, pero es también muy bueno y muy esclarecedor. A ver si lo encuentra Judit o en los dos. Dos por uno. Dos por uno. Bueno, entonces también, por ejemplo, hay situaciones inconscientes como el, el, de no querer tener sexo, ¿verdad? O sea, a veces son, son programas que le llamamos nosotros que son situaciones que de pronto en nuestros ancestros han habido, por ejemplo, en las abuelas sobre todo, ¿verdad? El tener muchos hijos, ¿verdad? Los famosos programas de no tener hijos es porque obviamente de pronto dentro de ese montón de hijos que se tuvieron también hubieron muchas pérdidas, muchos riesgos de pronto de estar a punto de la muerte, ¿verdad? Y entonces, ahí sí que intracelular nos viene esa información, ¿verdad? O sea, el mejor no tengo sexo porque obviamente eso es tener riesgo de quedar embarazada, riesgo de quedar embarazada y riesgo mi vida, ¿verdad? Entonces, es como inconscientemente eso es lo que me hace que yo me aleje. Claro, o aunque no haya tenido yo ninguna pérdida, miedo a quedar embarazada. Hay mujeres hoy en día que no quieren ser mamás, Rosana, no quieren ser mamás. Muchas. Entonces, mientras estén en el periodo de su vida fértil, ese es el miedo y esa es una de las ventajas de la menopausia, que puedes seguir disfrutando las relaciones sexuales con tu pareja sin miedo a quedar embarazada. Y creo que por eso es que se dice que se disfruta mucho más, ¿verdad? O sea, por el hecho de eso mismo. Ya no hay miedo de quedar embarazada. Exacto. Entonces, también está esa parte que hay un autor, no recuerdo ahorita el nombre, que le llamaba las sombras de Eva, ¿verdad? Porque también están todos esos miedos inconscientes, como por ejemplo, eso, ¿verdad? El riesgo de quedar embarazada o el no tener claramente mi identidad como mujer, en el caso de la mujer, obviamente, como mujer, es decir, no sé si soy mamá o soy una empresaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estoy entre estos conflictos entre que quiero ser mamá, pero quiero ser empresaria y no logro ser la mamá que yo desearía ser o no logro desprender mi rol como emprendedora o como empresaria. Y entonces, esas cosas hacen que obviamente yo esté como con ese factor condicionante de no querer obviamente tener hijos, ¿verdad? Porque, o sea, de pronto esa mujer quiere ser como más emprendedora y más ir hacia afuera y no tener tanto ese rol, ¿verdad? de mamá. Entonces, como pues obviamente me protejo y hago que... Alejo. Alejo, ¿verdad? Sí. Ahí sí que a la parte que influye mucho. Entonces, sí, ¿verdad? El tener placer en el sexo es como tú lo mencionabas, el tener obviamente esas pequeñas cositas que no obviamente no solo se centran en el coito, ¿verdad? En tener pues obviamente también otros juegos, ¿verdad? y sobre todo que es también cómo se representa, porque si hablábamos a un inicio que la sexualidad, digamos, o el acto sexual como tal traía un mensaje, es como en realidad yo estoy viviendo mi vida y en ocasiones anteriores creo que ya lo hemos hablado un poco, pero pasa que de pronto, o sea, yo estoy viviendo una vida que no es la que quiero vivir, como por ejemplo tal vez estudiar algo que yo no quiero estudiar o trabajar en un lugar donde no me gusta pero tengo que, entonces, obviamente que si yo no tengo placer o con esas pequeñas cositas como tú decías, o sea, tomarme un mi chocolatito o de pronto hacerme un mi masajito o hacer cosas por el estilo, ¿verdad? O sea, no me doy placer a mí mismo, como también se va a representar en el acto sexual también tener placer, ¿verdad? Entonces, ahí vienen muchas. Social o culturalmente está mejor visto que eso es algo permitido para los hombres. Exacto. Para las mujeres, no fogosa usted chulita, no, eso está mal visto, niña, chuca, mala, eso, es que sí, eso no se hace, porque si te das permiso ya estás vista como mañosa, como una cualquiera, como, y diciendo, Dios mío, ¿en qué manual de la vida dice eso? ¿Dónde dice eso? Que me lo enseñen. Exacto. Entonces, sí, ¿verdad? O sea, eso también es algo súper verdadero, donde igual, desde muy niñas, ¿verdad? O sea, digamos, estamos con esa represión de las mujeres, en realidad somos, pues obviamente, el género femenino más reprimido, ¿verdad? O sea, digamos, no se toque. En esa parte del autoplacer está la masturbación, que ahí cabe, estamos hablando de eso. Entonces, que es también permitida para el hombre, pero no para la mujer. Exacto. Sí, entonces es igual como equilibrar y ver lo que obviamente tanto es normal como para uno como para el otro, ¿verdad? Entonces, el hablar de esa parte de los placeres, ¿verdad? O sea, es ver y observar en dónde no estoy teniendo placer, si en mi vida laboral no estoy teniendo placer, ¿cómo quiero que se represente el placer en un acto sexual? Sí, o sea, es no, obviamente es entrar en esa incoherencia, ¿verdad? O sea, entre lo que yo digo y lo que pienso. Entonces, es como, bueno, buscar también que todo, toda mi vida tenga coherencia y empezar a hacer las cosas que en verdad quiero hacer. A veces el estar con una persona incluso, ¿verdad? O sea, digamos, solo porque ya se me fue el tren, ¿verdad? O sea, digamos, esas ideas y esas creencias, ¿verdad? O sea, de que una mujer a cierta vez se tiene que casar o que tiene que tener pareja. Entonces, es como, bueno, buscar en realidad qué es lo que me busca, me da placer y así lo mismo lo voy a tener yo a la hora de tener una relación sexual, ¿verdad? Y lo voy a disfrutar más. Y, bueno, pues, obviamente que dentro de hablar de las sexualidades, hablar de muchas cosas también que se esconden, ¿verdad? Como el hecho de la masturbación, como tú decías, o sea, se esconde el hecho que las mujeres también se puedan masturbar. El hecho de que, por ejemplo, igual en ciertas etapas de la niñez, se dan. Se toquetean los niños. Y las niñas. Exacto, se toquetean y es algo natural, ¿verdad? Pero siempre es eso, como tú dices, ahí va la manada. Se le va a caer la mano. Sí, entonces es como, bueno, reprimir desde entonces, ¿verdad? Es como, bueno, yo ahí empiezo a entrar en ese programa de que eso es malo, eso es chuco, eso es desagradable, eso no lo hacen las niñas buenas. Eso, o sea, es como, obviamente, entramos en esa fase como de hipnotismo, ¿verdad? Porque en realidad estamos viendo en una hipnosis y verlo y ahora despertar a esa hipnosis, ¿verdad? En realidad, sí, sí, yo escuchaba que mi mamá o mi mamá o mi papá o mi tía o mi abuelita decía tal cosa. Bueno, ahora en realidad ¿qué es lo que pienso? Porque, o sea, no es lo mismo verlo ahora desde otro punto. En una oportunidad platicaba con una mujer ya grande de todos los conflictos que tenía ella en su sexualidad porque dice, cuando yo era niña dormía en el mismo cuarto de mis papás yo era testigo de cómo literalmente él violaba a mi mamá. La forzaba. Ella lloraba. Ella se quejaba. Ella evitaba al principio que eso no se diera. No había, no la escuchaban, no la respetaban y de todas maneras el acto procedía en contra de su voluntad. El hombre se levantaba y la mujer se quedaba llorando, sintiéndose sucia, usada, maltratada y muy su esposo habrá sido. Entonces, ella siendo niña observando estas cosas ¿qué puede pensar? ¿Qué imprimís, Rosana? ¿Qué imprimís? ¿Qué entiendes? Que el hombre es un abusivo que tiene derecho a tomar a la fuerza de la mujer cuando quiera y de la forma que quiera y ella es una sumisa que tiene que decir amén a todo porque su voz no va a ser escuchada, no es respetada y entonces cuando ella ya tiene pareja se casa y su relación sexual fue fracaso pero estaba desde niña impregnada de un mal ejemplo, digamos, de cómo debería de ser una relación sexual entre pareja. Exacto y es por eso que obviamente todos tenemos nuestra historia ¿verdad? y es verla observarla aunque a veces uno no quiere ver esos momentos difíciles de la vida ¿verdad? que o sea como tú dices se impregnan realmente y nos condicionan y es pues también de alguna manera empezar el trabajo de trascenderla porque obviamente también si te quedas obviamente en esa imagen y lo sigues viviendo obviamente es impactante pero también es como bueno pues se va a manifestar en esa parte es como obviamente sabemos que cada uno de los papás de esta persona tenía su historia obviamente de alguna manera ellos resonaron porque era como una forma de complementarse y porque tenían que tener un aprendizaje ¿verdad? pero muchas veces y la mayoría de personas a veces no comprendemos en realidad cuál es el aprendizaje de las relaciones y por eso es que también Enric lo toca mucho digamos el aprender de nuestras relaciones de nuestros amigos de nuestra pareja de nuestros compañeros de trabajo porque en realidad ahí es donde tenemos mucha mucha información de nosotros mismos y también de nuestros ancestros ¿verdad? entonces es como también una forma de trascender el hecho de tampoco quedarme instalada en esa etapa porque obviamente todo lo voy a ver desde esos lentes claro me enturbia me enturbia mi presente mis lentes van a estar opacos ¿verdad? y obviamente así voy a vivir mi sexualidad y pues con razón pero también es como la responsabilidad que yo ya tomo ¿verdad? o sea quiero en realidad seguir viviendo desde ese punto yo ahora que pienso como me respeto como pues obviamente de alguna manera equilibro ¿verdad? esas polaridades también de los papás ¿verdad? o sea de ser demasiado permisiva o dejarse o por qué digamos en este caso la mamá se dejaba por lo mismo porque pueden existir muchos miedos de que los hijos no tengo dinero ¿qué voy a hacer? yo soy sola el miedo a la soledad me amenaza a complicarme a los niños exacto entonces es como trascender también esa parte y dentro de esas cosas pues que que te mencionaba obviamente ocultas o parte de la de la sombra ¿verdad? está también eso los las visitas de los hombres por ejemplo a los prostíbulos ¿verdad? hay mucha pues obviamente hay tantos centros nocturnos ¿verdad? que obviamente es que es como que se tuviera que esconder de alguna manera el tener el acto sexual y de alguna manera o sea el buscar los hombres que se escondan y van buscando su lugarcito escondido muy lejos de su casa es porque de alguna manera se vive también la sexualidad de una forma como se ve como una manera sucia ¿verdad? porque o sea no me pueden ver ¿verdad? o sea digamos es algo que no está permitido en mi familia no se permite el tener sexo entonces tengo que ir a ocultarme con alguien o con la mamá de mis hijos con ella nada de todas estas cosas que sí puedo hacer afuera ahí sí me doy permiso a hacerlo sí porque ya es como otra realidad claro con la otra es prostituta con la otra puedo igual es como la ven como de segunda categoría yo no sé con ella sí puedo hacer todas mis cosas y deshacer ajá sí y mientras con mi mujer siquiera atreverme a pedirle nada ajá o así ni siquiera atreverme y ella le da le complace y ahí se va de este mundo el señor sí no porque entonces empiezan pueden decir bueno y entonces tanta experiencia de dónde está tan experta ajá entonces es como de mucho ¿verdad? y por eso mismo también hay mujeres que se reprimen el poder digamos disfrutar y de pronto tener otro tipo de experiencia sexual de posturas o qué sé yo claro aunque hoy en día eso ha cambiado muchísimo hoy ellas queriendo reivindicarse mis gordas porque piensan que ahí es donde viene como la equip que equiparan para nada se están lastimando horrible donde la promiscuidad el te tomo te uso te voto ahora son ellas las que les están haciendo eso a los patojos y ahora hay cada vez más muchachos yendo a terapia porque se están sintiendo usados sí lastimosamente tú lo oís anda a una fiesta de 15 años y entra al baño yo no soy santurrona pero entonces es padre celestial las cosas que hablan las muchachitas hoy en día a mí se me impresiona porque creen que no la están oyendo nada más o que solo hay gente de la edad de ellas o igual o sea es como que lo hacen adrede verdad o sea como para que se escuchen pues obviamente libres tan pilas que son por dios sí se da de alguna manera como esa esa vuelta pero obviamente también se está obviamente un desequilibrio verdad porque tanto como el hombre sea el que use como la mujer sea la que use o sea es la misma se están lastimando ambos se están lastimando y obviamente también se están lastimando a ellos mismos verdad porque obviamente andar o sea obviamente uno y con otro o sea no están teniendo una integración en realidad sino que nada más por X o ya razón y también pasa te recuerdo alguien que me decía de esa parte o sea ella era una persona que tenía mucha libertad sexual a muy temprana edad y bueno después de pasar un proceso y todo tomó conciencia de que en realidad el hecho de estar con una pareja y con otra era como de una manera liberarse de todas esas represiones que en su familia se vivían verdad todo lo que escuchaba de lo que era malo de que esto no entonces era como un acto de rebeldía verdad sin saber todo el daño que se hacía a sí misma sin saber todo el daño que se hacía a sí misma verdad o sea quitando obviamente todo lo físico y enfermedades que puedan surgir verdad pero digamos si se estaba haciendo un gran daño había hay una una persona que me mandó incluso su pregunta previa que me decía que ella tenía pues como siete ocho años de relación en pareja y encontró una infidelidad verdad entonces a raíz de esa infidelidad pues obviamente su sexualidad va o sea obviamente murió era como obviamente muy escasa ella con los mismos rechazos verdad de no querer acercarse a él desarrolló una alergia en las en las nalgas verdad entonces es como eso el decir si yo tengo una alergia a mis pompis es como alejar a la persona verdad entonces es es esa esa parte mental que yo estoy diciendo no verdad obviamente no quiero tener relaciones sexuales con él porque obviamente me engañó y saber con cuántas personas estuvo y lo quiero parar pues obviamente si yo no me atrevo a decírselo y ser honesta y decir bueno hasta aquí llego y aunque me enfrente a mis miedos verdad de los mismos que hemos estado hablando bueno tomar una decisión y hacer un cambio verdad o también pues aceptarlo verdad porque o sea muchas veces se pasa pasa que cuando alguien acepta y en realidad bueno o sea es como un borrón y cuenta nueva como mucha gente dice verdad o sea ya no estoy siempre con ese chip de me engañó me engañó me engañó y lo tengo que alejar y lo tengo que alejar sino que en realidad pues obviamente si yo ya acepté que esta persona siga conmigo pues obviamente es como seguir o bien me alejo que también es otra opción exacto hay muchas posibilidades y que para cada una de las personas va a ser diferente pero pero sí que es como que cada quien se ponga en esa coherencia verdad y hablando un poco del tema de la infidelidad que es también algo que se da como mucha frecuencia verdad es evaluar por ejemplo si alguien si su pareja le ha sido infiel por ejemplo es evaluar qué es lo que más me duele verdad el del ser engañado si lo que más me duele o lo que más me da miedo es que se sienta abandonada también verdad o sea digamos el ser el sentirme rechazada de dónde es que viene ese rechazo de dónde es que viene ese abandono verdad entonces es como el no permitir pues obviamente observarlo y tanto es algo bien claro y algo que me encantó que se estuvo hablando mucho ahora que fui a México el tema de la infidelidad porque había muchas historias acerca de entonces hablaba Enric de que tanto es infiel pues obviamente la pareja o sea la persona que comete adulterio como también la persona que lo está recibiendo porque siempre hay una parte de infidelidad y creo que también lo hablábamos en otra ocasión que dónde estoy me estoy siendo yo infiel verdad dónde yo conmigo misma entonces de ahí es donde de parte y pueden existir miles y miles de razones verdad y de situaciones por las cuales yo no me estoy siendo fiel pero obviamente se está reflejando obviamente en mi pareja y es como un igual es un warning decir mírate en realidad dónde estás siendo infiel pero cuando ha surgido una relación una infidelidad es ver y observar nada más qué es lo que me duele verdad ser engañado o estar engañando el miedo a estar abandonado o a ser rechazada es como observarlo y desde ahí pues cambiarle el punto de vista Laura Goodman una frase que me encanta mucho la voy a leer textualmente ella dice creemos que tener una sexualidad genital activa es un poco de lo que hablábamos ahora nos libera de la represión de nuestros antepasados el sentirnos libres teniendo un encuentro sexual incluso de infidelidad pero no con eso nos garantizamos experiencias libres o sea es decir puedo tener mil parejas pero en realidad no no quiere decir de que yo sea yo esté viviendo mi sexualidad libremente sino que estoy viviendo bajo una programación muchas veces y por la cual es que yo estoy manifestando de esa manera experiencias conectadas no estamos teniendo experiencias conectadas y trascendentes respecto a la sexualidad entonces es como ver en realidad verdad si yo estoy teniendo mil parejas a la vez que regularmente y que ahorita viene este tema de la adolescencia verdad es cuando obviamente se empieza a surgir esa necesidad todas las hormonas y el querer venir y compartir tocar a alguien más un beso un abrazo el de pronto hacer juegos también verdad en donde regularmente esta parte se ve también como condicionada por todo eso que te decía anteriormente verdad cuando es niño pues de pronto no se tuvo esa contención materna y entonces la deseo pues el deseo es como obtenerlo de alguien más y la sexualización que tú hablabas verdad o sea eso de que las chicas hablan ahora más del sexo o sea obviamente se ve mucho en la televisión ahora o sea digamos las canciones ni te vayas a nada ni a pornografía ni a mirar los videoclips así o más implícito o más explícito más explícito Dios santo sí o sea hay mucho bombardeo mucha como estimulación tú ves a niñas chiquitas vestidas como que ya son mujeres grandes sí como que son adolescentes niñas de 5 años a mí me impresiona mucho eso el peinado la ropita que usan los zapatitos o sea todo quieren como crecer más rápido y las mamás somos quienes avalamos eso sí que no se le da una orientación en específico de vivir cada etapa como se tiene que vivir en realidad pues es lo mismo estamos bajo un programa porque obviamente también esa mamá de pronto también así vivió ¿verdad? entonces lo ve como algo normal entre comillas entonces dejamos que viva la niña así y pues adelante muchas cosas a muchas etapas que tiene que vivir ¿verdad? y dura tan poquito la niñez como para no disfrutarla creo yo se va volando se va volando como en todo entonces es como re fácil ver como esa parte y sexualizarlo ¿verdad? o sea digamos el ver que mi niña tiene cinco años y me dio mucha gracia pues obviamente todo eso que escuchan en la televisión o sea digamos a veces uno está viendo un programa yo veía un programa que obviamente después me di cuenta que es como importante que es lo que uno ve pero ella chiquita me dijo mami pero ¿por qué siempre hablan de sexo? porque es un algo tan recurrente de lo que se escucha que obviamente es como esa verdad la grabadorcita y que obviamente si seguimos escuchando eso es para ellos de alguna manera lo van a ver como lo veían antes las personas ¿verdad? como algo sucio ahora lo van a ver como algo liberal ¿verdad? y es que es como una manera de eso de cambiar como esos esos roles ¿verdad? o sea digamos de lo que tú decías antes los hombres eran los que usaban ahora son las mujeres antes era pues nos reprimimos ahora nos liberamos y todo el mundo feliz de la vida ¿verdad? pero obviamente y en esta parte de la adolescencia donde se está teniendo apenas una maduración está entrando a una etapa diferente es como también encontrarse con las consecuencias ¿verdad? o sea si yo voy a decidir tener una una libertad sexual es saber que existen los embarazos obviamente no deseados infecciones infecciones enfermedades muchas cosas creencias como que me van a ver ¿quién me va a tomar en serio? ¿quién va a querer formalizar conmigo y tener hijos y casarse conmigo formar un hogar cuando yo tengo la fama de libertina? entonces es es buenísimo que sobre todo las chicas y las mamás sobre todo de alguna manera creo es esto ¿verdad? que nos orientemos a en verdad pues obviamente contener y aunque sean adolescentes y aunque no los vamos a tener como que fueran bebitos ¿verdad? abrazados y dándoles pecho pero obviamente también necesitan cuando regularmente vemos estas actitudes pues obviamente también tenemos que entrar en ese en ese rol también de de abrazar de de darle eso que también les hizo falta de alguna manera ¿verdad? porque si algún adolescente está expresando de esa manera de ser muy libre es porque obviamente también hubo una represión de niño ¿cuánto dura ese periodo que impacta a nuestros hijos del abrazo y la caricia? ¿hasta qué edad? pues yo digo que sería como hasta la etapa de tres años de cero a tres es vital es vital es vital en realidad pues obviamente igual toda la etapa de la niñez es también súper importante pero obviamente no es tan cercano ¿verdad? o sea no es obviamente ese cuerpo a cuerpo de un bebé es cuando más se dejan también sí ya no quieren nada pero a veces igual lo necesitan es de verdad a veces observar a los adolescentes que son esa necesidad de que tuvieron de niños en realidad es como observarlos uno como mamás o como papás y dárselos porque lo están gritando de una manera ¿verdad? pero a veces es como no quererlo ver entonces es bueno que y alguien le preguntaba a Laura en una ocasión ¿qué puedo hacer verdad? o sea si mi si mi hijo adolescente está como que yéndose con una pareja y con otra o que si en esta parte sexual entonces dice o sea en realidad pues lo que puedo hacer es eso darle ese caricio ese amor que ha necesitado de hace tanto tiempo pero no es como que ya este momento como que pueda venir y obviamente la información el venir y sentarlos y decirles mira si es como funciona esto y la sexualidad porque en realidad o sea con tanta información que circula ahora en nuestro mundo los adolescentes tienen tanta información que tienen más todavía que los propios adultos ¿verdad? entonces hay tanto que no es como la falta ¿verdad? sino es como en casa creo que es lo vital como se manejan estos temas porque muchas veces también delegamos ¿verdad? o sea el colegio les enseñe que ellos se le encarguen de educar a mi hijo pero en realidad es como se están educando desde lo más la base es la casa exacto ahí sí que desde ahí pero inicia desde a muy temprana edad por eso es que también el hecho de venir y y tener pues obviamente el deseo de un momento de tener un hijo pues tenemos que tener plena conciencia en realidad que es lo que conlleva porque no solamente es decir ah sí es una responsabilidad pero es que esa responsabilidad que abarca o sea abarca mucho esa contención el guiar el transformar de alguna manera todo lo que se ha venido haciendo en ese caso de una familia ¿verdad? entonces es una una de las decisiones súper súper importante el sexo pues obviamente genera endorfinas y por eso es que se vuelve como adictivo ¿verdad? porque obviamente estás generando esas sustancias químicas por las cuales se siente placer y de pronto digamos sobre todo digamos en esas etapas de la adolescencia o de siendo joven adulto pues se va a dar mucho más ¿verdad? entonces se vuelve como una necesidad ¿verdad? o sea me siento bien entonces lo quiero más y lo deseo se vuelve una adicción ¿verdad? porque es también como ver esa parte de lo prohibido entonces por eso es de que también como el tener una adicción a un juego una adicción a beber o a fumar o cualquiera de adicciones también se puede volver una adicción el sexo por lo que me produce internamente por todas esas hormonas es como que si te inyectaras adrenalina o sea esa parte digamos que también es como placentero también se puede volver pero volvemos a lo mismo ¿qué es lo que me está haciendo falta? para yo buscar en esas sensaciones tener esa adrenalina tener esa sensación de lo prohibido entonces es como siempre verlo desde ese punto ¿cuánto te falta? es que preguntas ok si quieres empezamos con preguntas ok dice alguien hola se me había ido yo feliz aquí pudiéramos platicar hasta las 5 de la tarde ya son las 3 menos 8 minutos dice hola buena tarde resulta que cuando me casé yo era virgen pero después de tener a mi hija que tiene 21 años me da asco el sexo tengo 45 años es más odio tener mi menstruación me da asco aclaro no soy lesbiana ¿a qué se debe? gracias pues a mí me encantan todo ese tipo de preguntas y de algo espero yo llegarles a cada uno ahora déjamelo un ratito así yo puedo seguir bien porque obviamente con cada uno es algo diferente pero pero dentro de lo que ella coloca en su pregunta yo le podría decir es que hay algo que Eckhart Tolle dice en El Poder de la Hora que habla sobre el cuerpo del dolor de la mujer habla sobre esa parte de todo lo que ha dolido por eso es que a veces se siente ese dolor en la menstruación todo lo que no hemos resuelto como individuos y como pues obviamente género femenino todo ese dolor de igual de las pérdidas de los abortos de todo ese sufrimiento que se ha tenido entonces es como como género femenino como género femenino entonces dice puede ser que uno pues trabaje lo individual pero también se tenga todavía esa conexión obviamente tenemos esa conexión con todo verdad con esa conciencia colectiva que es la conciencia de las mujeres en donde todavía está teniendo ese dolor el tener obviamente esa aberración o ese odio a tener esa menstruación es algo que ella tiene un rechazo obviamente a su feminidad que tiene que complementar o equilibrar esas polaridades si quieres ya lo puedes cambiar y pues obviamente tiene que haber pasado algo con su marido para que tuviera un asco de pronto no se pueda hacer alguna infidelidad o algo que por eso desarrolló esto y dice para mí no es necesario pero para mi esposo el sexo es lo principal me podría decir si necesito sanar si estoy mal yo no pienso en hacerlo pero él me critica mucho gracias le saluda Edna si ahí si que ella tendría que hacerse esas preguntas verdad o sea porque no es para mí algo importante verdad en realidad quiero vivir en pareja de pronto tal vez no quiere estar en pareja y pueden surgir muchas situaciones yo la verdad me gustaría obviamente conocer un poco más de la historia para poder responderles en específico pero en lo poco que puedo ver es eso verdad de pronto es algo que ella no quiere ser no quiere estar con esa pareja habrá parejas que negocian eso vamos a seguir siendo pareja todo bien todo lo demás pero sexo no así que a mí no me lo pidas porque no te lo voy a dar pero ahí le estaría veniendo la puerta para que vaya y lo busque en otro lado pero incluso si lo negocias y eres honesto o sea con tu pareja y decir bueno o sea en realidad no me interesa no me interesa y hay parejas que funcionan así libremente en que bueno o sea no me importa si estás con alguien más verdad pero yo también lo voy a hacer o sea no es solo tú sino yo también no me interesa contigo puedes hacerlo tú con alguien más pero yo lo voy a hacer también con alguien más yo he conocido parejas así en donde digamos hacen sus negociaciones y cada quien está como feliz de la vida pues obviamente tal vez no es algo tan conectados con ellos como pareja y espiritualmente y todo lo que uno quiera ver pero es su negociación y son honestos porque es muy les funciona y no son obviamente vamos a entrar en una infidelidad en donde ah sí contigo no pero con todos los demás sí o con todos los demás sí y obviamente estoy diciendo estoy encubriendo y estoy metiendo siempre hay algo ahí en esa sombrita verdad entonces es mejor de alguna manera llegar a esos acuerdos verdad dice buenas tardes muy buen programa me siento identificada tengo cinco años unida con mi esposo y cuando éramos novios las relaciones sexuales eran muy buenas y eso me gustaba mucho de él pero cuando nos unimos porque vino nuestra primera nena ya no fue lo mismo él solo quiere que me quite la parte de abajo y yo antes lo aguantaba pero ahora ya no me agrada y se lo he dicho pero las cosas siguen igual tenemos relaciones pero ya no siento lo mismo al yo llegar al orgasmo ya no quiero que me toque y yo continúo hasta que él eyacula no lo he engañado pero cuando veo a otro hombre que me llama la atención empiezo a imaginar cómo sería estar con esa persona y me siento mal que puedo hacer muchas gracias y bendiciones sí es como igual ser obviamente honesta con ella misma si en realidad pues obviamente ve como algo que ya no es funcional verdad como pareja es ser honestos en realidad aunque ella coloque ahí que hace lo dicho en algunas ocasiones es en realidad ir como a lo profundo o sea porque no quiere que ella se desnude completamente verdad o sea digamos que le impide a él o sea es como que también sean los dos abiertos pero más allá que le hace sentir a usted eso o sea cláusula digamos de nada o sea es a lo que te truje chencho o sea solo me servís para el desagüe y para de contar no quiero acariciarte no quiero verte no quiero tocarte no quiero nada sino que solo estoy usando como una fuente de desagüe pero lo importante no es que lo motiva a él es que siente usted y que usted está dispuesta a hacer con lo que está sintiendo si como es que ella digamos a la hora de también obviamente evaluarlo desde su responsabilidad porque obviamente es parte activa y digamos el decir bueno yo estoy dejando de alguna manera que esto suceda o sea digamos en realidad que es lo que yo estoy queriendo tapar verdad porque aguanto esto porque aguanto esto sabemos en realidad o sea nada 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 sucede porque por casualidad verdad ni porque alguien aunque parezca obviamente en esa en esa parte como que si me lo están imponiendo o él está haciendo que yo tenga sexo con esa persona me hace sentir usada ajá me hace sentir usada pero digamos es como igual evaluarse también es como me siento usada pero en donde yo también estoy usando a veces suena duro tal vez no es a él a otras personas en otras áreas de su vida a quien yo estoy usando no solamente no solamente en lo sexual porque obviamente tiene que ver algo por fuera y no solamente estamos hablando de la sexualidad sino que también esto verdad o sea en donde estoy utilizando yo donde me estoy sintiendo es gente que dice me siento manipulada me siento a quien manipulo a quien manipulo ok pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros Rosana pueden encontrar ustedes a Rosana en Facebook como Rosana es con doble S Rosana Pio Neuro Emoción GT o al teléfono 24 73 78 44 gracias gracias ser feliz es una elección estar presentes aquí y ahora Carolina la mujer de hoy presentó el segmento despertando hacia el poder es cierto sufrimos pero aprendimos a reír tropezamos pero aprendimos a levantarnos damos un paso más porque solo caminando